Yo creo que sí hay espacios para crecer este 2024. Porque ya lo había dicho antes el Consejo Fiscal y que ahí habían puesto una fórmula que no calzaba, que hay un falso optimismo, dice Enzo de Filipi, el Banco Central de Reserva pronostica un crecimiento del PBI del 3% en el 2024 y 2025. ¿Basado en qué, dice? ¿Basado en qué? Luego, inversión pública crece en el 2023, pero 3.128 proyectos sin un sol ejecutado. Entonces, en realidad, no sé por qué el optimismo, porque nosotros, los peruanos, en la canasta familiar, parece que ha aumentado la pobreza monetaria, la gente le alcanza menos. Le damos la bienvenida a David Tuesta, ex ministro de Economía. Bienvenido, ex ministro. ¿Cómo estás, Karina? Encantado de verte. Feliz año para ti y para todos tus oyentes. Feliz año. Muchas gracias por aceptar. Dígame, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su visión de todo esto que le he leído? Porque parece que la positividad, el optimismo del BCR y del MEF, pues no es compartido por muchos. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que ser optimista no está mal, pero el optimismo tiene que estar basado en determinadas valoraciones de las fortalezas que tenemos. Si no, ya caemos en el sobreoptimismo. Y eso es dañino, porque al final se termina transmitiendo mensajes equivocados a los agentes económicos, a los inversionistas. Es más, cuando has fallado de forma calamitosa en tus pronósticos en el año 2023 y ya en la actualidad se experimentan serias dudas respecto a la capacidad que se tiene para prever resultados futuros, habría que tener un poco más de cuidado. Bueno, en otras palabras, yo creo que sí hay espacios para crecer este 2024. El rango de expansión de ese crecimiento va a depender del grado de convencimiento y decisiones valientes que toma el gobierno. Puede estar en niveles bajos, probablemente alrededor del 2, 2,5%, que no va a ser suficiente. Eso va a significar que la pobreza se sigue incrementando. Es un número estadístico fundamentalmente. O puede ser más, si es que el gobierno, por ejemplo, da mensajes potentes al sector privado, como por ejemplo, la derogación de las normativas de la Agenda 19. Recordarás la Agenda 19 del ministro Silva, de la expremier en su momento, que me olvido su nombre, que está ahora con detención. Con Betsy Chávez, digamos, esta famosa agenda que lo que significó fue incrementar los costos de contratación, importando de informalización de la economía y desinversión del sector privado. Entonces, esas normas, por ejemplo, no se ha tocado absolutamente nada. El sector privado se pregunta, ¿pero por qué? Ya no está Castillo, pero esas normas dañinas siguen ahí. Entonces, me parece ahí que ese es el tipo de medidas que se necesitan para tener un crecimiento mucho más grande. Pero si no, creceremos 2,5% y, claro, yo subrayo este punto que indicabas de que se dan cifras optimistas y la población dice, oye, mi bolsillo, lamentablemente, está pesimista. ¿Cómo hacemos? Está triste. Se requiere un poco, se requiere, está aguja, ¿no? Está aguja. Entonces, uno requiere empatía, ¿no? Desarrollar empatía a la población. No puede decir que las cosas van a ir de forma maravillosa, sabiendo que la gente le está costando muchísimo, en las circunstancias actuales, vender sus productos. Que han tenido una campaña navideña malísima, que es difícil encontrar empleo. Entonces, eso, pues, hay que moderar un poco esos mensajes, ¿no? Al ministro de Economía le ha hecho mucho daño estos mensajes llenos de optimismo haberse demorado en decir que estábamos en recepción porque la gente lo sentía en el propio pellejo, ¿no? Es decir, la gente, cuando no come, no es necesario que el ministro te lo diga y que te trate con guantes de seda. Entonces, cuando dice algo ahora, su palabra creo que no está calando mucho. Se está poniendo en tela de juicio. Y si usted me dice que vamos a crecer 2.2 y si el Banco Central de Reserva nos dice que crecemos 3, igual no alcanza. Igual nos vamos a cifras de la pobreza, no hay trabajo. Es decir, expectativas no tenemos. Seguimos en las vacas flacas. Exactamente, Karina. Mira, mira, en abril vamos a conocer el cierre de las cifras de pobreza del año 2023, es la fecha en que publica el INEI en su calendario. Yo creo que existen altas probabilidades de que esa tasa de pobreza en 2023 haya llegado a 30%. 30%, recordemos, fue la tasa de pobreza que tuvimos durante la pandemia en 2020. Pero ahora sin pandemia, ¿no? Entonces, eso nos debe dar una visión, una idea de lo mal que le están pasando millones de peruanos, ¿no? Entonces, que digamos que las cosas van a ir bien y con esa tasa de pobreza que va a besar 30%, debería preocuparnos. Si es más, si es que el 2024, incluso creciendo 3%, como señalan las proyecciones del Banco Central de la Reserva, es muy probable que incluso ya el 2024 se termine cruzando por encima de ese número de 30. Y para que el radioescucho, el televidente entienda, antes de la pandemia, la tasa de pobreza, es decir, el porcentaje de peruanos en nivel de pobreza respecto al total de la población, antes de la pandemia, el 2019, era 20%. Subió a 30% con la pandemia, bajó alrededor de 25 y pico, subió a 27% en el 2022, 26 de algo, y ahora vamos a regresar otra vez, repito, a la misma tasa de pobreza que tuvimos en el peor momento, probablemente uno de los peores momentos de nuestra historia republicana, ¿no?, en la época de pandemia. Sí, hemos retrocedido muchísimo y ¿qué es lo que se necesita? Ya se sabe qué es lo que se necesita. Se necesita confianza, se necesita inversión privada, se necesita que la inversión pública crezca más aún, pero no se está haciendo o los esfuerzos no son suficientes. ¿Qué se hace cuando, aparentemente, las personas, los peruanos, sienten que estamos estancados? Se hace lo que, lamentablemente, este gobierno no está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se percibe? Se percibe que hay un acuerdo implícito entre el Ejecutivo y el Congreso, que es un variopinto de intereses personalísimos, egoístas, no nacionales, lamentablemente. Entonces, aquí hay un acuerdo para todos llegar al 2026. Y eso a mí me parece que es un objetivo muy egoísta e injusto con el país, porque uno, cuando Dina Boluarte, la presidenta Boluarte asumió como vicepresidenta la aposta luego del golpe de Pedro Castillo, era para hacer gobierno de verdad, no solamente para durar. Entonces, uno percibe que las normas que se están aprobando o las que deberían aprobarse, pues, no avanzan por el camino ideal. Muchos de los, por ejemplo, ya no hablemos de las medidas inmediatas, sino esas que nos van a ayudar a salir a largo plazo, como es el tema educativo. Fíjense ustedes, no se ha hecho nada en el ámbito de la reforma educativa, por el contrario, hemos estado retrocediendo. Y ahí nomás tenemos una idea de cómo se han estado gestionando los temas. En función a los intereses, los sindicatos siguen teniendo el mismo poder que tenían antes y se siguen aprobando cuestiones a espaldas de la población y de la niñez, que ve sus perspectivas generacionales básicamente perdidas. Y ya en el ámbito del corto plazo, es decir, inmediato con este gobierno, estas medidas de confianza real de la inversión, como te manifestaba, derogación de estas normas malísimas en el ámbito del mercado laboral, que han hecho muchísimo daño a sectores modernos. El hecho de mantener a Petro Perú igualito, sin ningún tipo de corrección, el peruano sigue observando cómo se desperdicia el dinero. Tenemos acumulados más de 10 mil millones de dólares que se han desperdiciado en Petro Perú, esta empresa está quebrada, y no sé si ha habido algún cambio respecto a la manera cómo funciona ahora la gobernanza de Petro Perú, cómo se elige su gerente general, si esto es de manera competitiva, si ahora se gestiona de manera profesional. Ningún cambio, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque ahí están puestos importantes de trabajo, de muy buenos sueldos, los mejores sueldos se ganan ahí en Petro Perú, en el Estado. Y claro, ahí está el puesto para el amigo A del congresista tal, el puesto B para el amigo del congresista B, que son parte justamente de estos acuerdos. Y un problema que yo creo que se ha observado, y es decir, lo que más me preocupa es el deterioro institucional, reflejado en el alto nivel de la criminalidad en el país, que ya está en niveles inmanejables. Entonces, fíjate, el presupuesto para seguridad se ha incrementado, se viene incrementando de manera consistente desde hace 10 años, pero el crimen va mucho más rápido que el incremento de ese presupuesto. ¿A dónde va ese dinero? Dios sabe, se ha invertido bien, se ha gastado bien, hay trabajo de inteligencia. Ahí eso me preocupa porque me parece como que estamos entrando poco a poco en ese ámbito, en un camino sin retorno. Y el costo de la criminalidad en términos económicos en el Perú fácilmente debe estar superando el 3% del Producto Bruto Interno. Claro, vamos a hacer el caos. Más o menos, casi 30 mil millones al año. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar en sus alarmas, en enrejado, en de repente vender a determinadas horas del día. Ha quedado claro, ha quedado claro. Muchísimas gracias. Ha quedado claro su punto y coincidimos totalmente de que lamentablemente solamente gobiernan para quedarse.